Este fue el insulto de Nicolás Maduro que dio a la ciudadanía por el colapso eléctrico en Venezuela. El régimen de Maduro afirmó que los ataques al sistema eléctrico de Venezuela se efectuaron en tres fases y con una tecnología que solo posee Estados Unidos. Un ciberataque al cerebro del sistema computarizado de la empresa Corpoelect. El segundo fue lanzado vía electromagnética que mediante dispositivos móviles interrumpen y revierten los procesos de recuperación. El tercero según Maduro fueron unos grandes aparatos voladores tripulados por Estados Unidos los cuales se posaron sobre las antenas que sostienen los cables de frecuencia y comenzaron a emitir ondas electromagnéticas y tumbaron el servicio eléctrico en todo el país. ¿Qué está hablando aquí Maduro? ¿Es esto una película? ¿Qué pasó con el sistema antiaéreo? ¿El mejor que existe en Latinoamérica? Ahora cambia la hipótesis de hacker por internet y ahora por pulsos electromagnéticos. Se ve que alguien no lo está asesorando bien. ¿Qué sucede con la Fuerza Aérea de Venezuela y todos los aviones super tecnológicos que le compraron a Rusia? Maduro se burla del pueblo venezolano. Aunque existan tecnologías así, quizás Estados Unidos podría usarla mejor contra Miraflores. Es una burla. Así lo calificó Juan Guaidó. Luego de que Maduro no abriera la boca por días, solo ha podido inventar esta excusa. ¿Acaso hay gente que se come este cuento? Usemos el principio científico de la navaja de Ockham. La explicación más simple y suficiente es la más probable, según el principio científico de Ockham. ¿Qué es más probable? ¿Que Maduro miente o que vinieron estas naves espaciales y la FAN no se dio cuenta? ¿No sería más fácil para Estados Unidos concentrar toda esa fuerza tecnológica contra el mismo Maduro? Pero Maduro utiliza esto igual que en los casos de los drones. Ahora con la supuesta captura de sospechosos, abre una investigación a Guaidó. Maduro no sabe cómo sacudirse de su incapacidad. ¿Será que ya no están los asesores de la isla con él? ¿Y tuvo que él mismo inventar una teoría? ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.